¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a este especial de Día de Muertos. Mi nombre es Silvén Ciso, que desde tenemos un capítulo realmente escalofriante. Me acompañan en el estudio el día de hoy el armonizador Octavio Alexandra Carvajal, quien es investigadora de este programa, Ale. Esta semana se fueron a realizar una investigación realmente impactante. La historia completa y bueno, ya se lo adelantábamos, el día de hoy tenemos un programa escalofriante. Y es que el día de hoy, 31 de octubre, muchos niños, jóvenes y seguramente también algunos adultos saldrán a pedir Halloween. Pero ¿sabe usted de dónde proviene esta llamada Noche del Terror? Vea lo siguiente. Entonces con mucho cuidado. Vamos a la pausa y regresamos con más en este especial de Día de Muertos. Universidad de Catepec quiere que seas uno de los ganadores de la promoción Gana Más con TV Azteca y la Academia. Así que pon mucha atención a las cápsulas participantes que se transmiten todos los días por Azteca 13. Si te sabes las respuestas a las preguntas que hacen, pues participa. Es muy fácil, consulta las bases en www.tvazteca.com en la sección de la Academia. Universidad de Catepec, excelencia. ¿Usted cree que los muertos se puedan comunicar con los vivos? Bueno, pues el día de hoy aquí en Extranormale tenemos una llamada que podría haberse realizado desde el más allá. Escuche esta grabación, por favor. También parte importante cuando alguien se muere son los rituales funerarios que se le ofrecen a las personas. Y tenemos algunos impactantes, Alejandra. ¿Qué tanto? Realmente escalofriante, impactante e indignante. Continuamos con más en este especial de Día de Muertos. Y por supuesto la muerte puede tener muchos significados dependiendo de las creencias religiosas y sociales que usted pueda tener. Pero también un momento muy importante es cómo se le despide a la persona que ya falleció. Aquí le presento algunos de los rituales más impactantes. Rituales funerarios. Esa es la investigación que nos presentas, pero también hay más, ¿no? No. No.